Si no sabes cómo crear una factura, en este video te voy a explicar cómo hacerlo. E incluso podrás descargar completamente gratis un documento de Excel para que tú mismo hagas tu factura. Hola, yo soy Felipe y en este video te voy a enseñar cómo realizar una factura en un formato de Excel. Además, podrás descargar este formato en un enlace que estará en la descripción del video. Ya sin más que decir, vamos con la factura. Lo primero que tienes que llenar es el nombre de tu empresa, así que inventémonos una, AMD SAS. También esta empresa, si está legalmente constituida, tendrá un NIT, que es el número con el que se identifica en Colombia. Ese número cambiará dependiendo del país en el que te encuentres. Aquí en Colombia podría ser 123, simplemente como un ejemplo. También recuerda que las facturas deben ser llevadas de manera secuencial. Es decir, que tienen que tener una secuencia en su número. Imaginemos que esta es la 0001, por ser nuestra primera factura. Y la dirección y teléfono. Bueno, aquí cualquier cosa porque no es una factura real, pero tú ya llenarás esos datos. En este espacio tendremos que escribir la fecha en la cual se realizó la venta y por lo tanto la factura. Le cambié el formato dando clic aquí. Miren que hay varios formatos. Lo puse el de fecha corta. Imaginemos que es el 1 de enero de 2018. Y automáticamente nos programa en una fecha corta. Señores, aquí viene el nombre del cliente al cual le estás vendiendo. Entonces también imaginemos un nombre José, por ejemplo. Identificación. Si es una empresa, tendrás que poner el NIT de la empresa a la que le estás vendiendo. Si es una persona natural, es decir, un individuo, escribirás la identificación de ese individuo. Entonces escribamos que su identificación es 2, 3, 4. Solo como ejemplo. La dirección, la dirección será la del cliente. Entonces él te dará su dirección de residencia y un teléfono al cual contactarlo. Que sea 3, 4, 5. Como les menciono, simplemente me invento los datos para agilizar el video. Y ahora sí, vamos a realizar los datos que efectivamente generan operaciones. En primer lugar está la cantidad. La cantidad será de los productos de cada referencia que esté comprando. Después la descripción, en donde escribiremos qué producto es y su referencia. Después el valor unitario, pero vamos paso por paso. Imaginemos que este hombre compró 3 pantalones. Entonces en cantidad, 3. Perdón, esta había estado como dinero, pero esto no es dinero. Así que lo voy a cambiar ahora mismo el formato. Selecciono todas las casillas. Me vengo aquí y lo dejo como en general. Y eso le quitó el signo de pesos. Bueno, cantidad, 3. Descripción, pantalones. Valor unitario. Imaginemos que cada pantalón costó 40,000 pesos colombianos. Entonces 40,000. Esta la voy a hacer un poco más ancha para que se vean los números. Y el valor total vendrá de multiplicar la cantidad de pantalones por el valor unitario. Eso lo puedo hacer con una fórmula. Hago igual, cantidad, el signo de por, el signo de por y el valor unitario. Y enter. Y después lo arrastro hacia acá porque a todas estas casillas les ocurrirá lo mismo. Esta factura sirve hasta para 10 productos. Así que hagamos otro producto. Imaginemos que también se compraron 5 camisetas. Cada una a 20,000 pesos. Y digamos que 3 pares de medias a 5,000 pesos cada uno. Y finalmente un par de zapatos. Recuerda, si los productos tienen algún código. En la descripción puedes escribir simplemente el código. Bueno, un par de zapatos a 100,000 pesos. Y ya tenemos todos los productos. Después nos iremos a la parte de abajo de nuestra factura. Y en el subtotal lo que se hace es sumar todos los valores que hayan habido de las compras realizadas. Esto lo podemos hacer con la función de suma. Voy a borrarlo el que tenía para enseñarles cómo se hace. Entonces, esto será igual a... Nos vamos a f de x que es función y escogemos la función de suma. Le damos a aceptar y nos aparecerá este grupo. Este cuadro. En este cuadro seleccionamos el grupo de los datos que queremos que se sumen. Miren, y aquí nos aparece. De la g12 a la g21. Estos dos puntos suspensivos significan que abarca todos los valores. Y damos a aceptar. Y nos suma automáticamente los valores del subtotal. Recordemos que esta parte no incluye IVA ni ningún impuesto. Para el IVA será la siguiente parte. Esta casilla será IVA. Y bueno, esta factura la voy a hacer simplemente con la tarifa general. Voy a borrar el resultado y lo voy a calcular yo mismo. Para calcularlo le hago igual. Selecciono la casilla en donde haya ubicado el porcentaje de IVA. Que en este año en mi país la tarifa general es del 19%. Después ubico el por. Escribo por. Y el subtotal. Y esto me da cuánto se tendrá que cobrar de IVA por esta compra que no incluía todavía ningún impuesto. Y obviamente el gran total será lo que yo compré de mis productos más lo que tengo que pagar de impuesto. Igual, sin IVA, más lo que me cobraron de IVA, Enter. Y ya está. Este formato de factura es muy sencillo. Si quieren que haga algún otro con diferentes tarifas de IVA, por favor déjenlo en la caja de los comentarios. Y recuerden descargar este formato en la descripción del video. Así termina este video. Y así de fácil se llena una factura en Excel. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.